Les agradecemos su presencia de parte de la gente aquí del Matorral. Amigos, estamos listos y muy pendientes. Viene la siguiente, Eduardo Salas, a bordo del Bucanas de Gallinas. También debemos informarle que hay un 24 de cheve para la terna de las adores que haga mejor su trabajo. Hay un 24 de cheve para la terna que haga mejor su trabajo. Atención al cajón, ya está todo listo, se abre la puerta. Aquí tenemos la monta número 2. El jinete Eduardo Salas en este fondo y por ganas de gallinas quiere agarrar las vueltas. De manera violenta se le empieza a acabar la cuerda, sin embargo, hay un jinete que loca viene a cerrarse. Ahí está. Todo lo que se le tiene, empieza a querer mostrarlo, pero perdió la intensidad. Perdió la cuerda en este que plan. El jinete Eduardo Salas en este fondo y por ganas de gallinas. Eso es todo, vamos a dar fuerte el aplauso a mis amigos. El jinete Enrique Torres abriéndose la cuerda y lo tenemos salido en este fondo. Se llama Milagrino, es de la rosa y el Enrique Torres, de los sueños de Olar. Mala suerte para este jinete que tardó pues un tiempo tan preciado nunca. Ampliación de los puentes de la entrada, ya que fueron construidos por iniciativa propia, de igual manera para el apoyo, para pintar el kiosco y el mantenimiento de las bancas del Gardín. También queremos darle las gracias a todas las personas de La Gavia, de San Isidro, de Agua del Medio y además comunidades de Villacuárez por el apoyo que nos dan asistiendo a los bailes que se realizan en Choliet. También al señor Carlos Matamoros y a Carlos Matamoros Jr., su hijo, de Ocampo, por la donación de 350 dólares para la compra del becerro para la barbacoa. Muchísimas gracias por ellas en extensivo, el agradecimiento de parte de la gente que está organizando este evento. Bien, Fermín Medina, lo estamos esperando. Javier Ruiz, 100 dólares, Genaro Martínez, 60, Alfredo Mares, 400, Salvador Martínez, 100, Agustín Cruz, 100, Vitaliano Mares, 100, Antonio Salazar, 100, Felipe Gloria, 100, Giovanni Martínez, 100, Francisco Martínez Picos, 100, Arturo Cruz, 100, Un amigo de Illinois pagando el Bampis, Rogelio Martínez, 100, Gerardo Palomo, 100, Antonio Martínez, 100, Pascual Salazar, 50, Rodolfo Salazar, 100, Ramiro Mares, 100, Freddy Ruiz, 100, Ramiro El Chino, 100, Lorenzo Rebolloso, 50, Pablo Mares, 50, Carlos Matamoros de Ocampo, 175, Lecho Salazar, 100, Joaquín Mares, 100, Carlos Matamoros Jr. de Ocampo, 175, Ángel Mares, 100, y el Titis, 50, dolaritos, gracias a Jesús Mares, 100 dólares también, de parte de la comisión, muchas gracias a las personas que se quedaron allá en los Estados Unidos, y a todos los que nos ayudan aquí en el matorral, a los señores que nos facilitan los estacionamientos, atentamente, la comisión organizadora, pues enhorabuena para toda esta gente, de veras, pues cada acción que se hace en favor, pues de los demás, es bien vista, como en esta ocasión, sus aportaciones, pues tan valiosas, y enhorabuena para toda esta gente. Vamos a ver amigos, ya tenemos al siguiente, viene ahora si Fermín Medina. No está listo, fuerza, ahora lo tenemos aliento, es el famoso coche de Catarina, y Omar, Fermín Medina, me salva todo, echándole con todo, logrando aferrarse bien, a lo que está presentando es el corazón, y Omar, una monta que ya está rodeando, bien sacando la característica, y es una monta que están hablando a hacer, es el gimnasio de San Bernardo, que no va a quedarse de bien, que no, a ese todo, el conde del lucho 21 séculos. Ya ha llegado Lazo, ya se intenta, es de que les apunta la gente con lo más posible, ahí se sigue intentando, asegurándolo de manera satisfactoria, es de entregar con el corazón, el conde de Catarina, eso ya merece fuerte el aplauso. Está todo listo, se abre la puerta, ahí le tenemos aliento, mucho cuidado, este que es la que está poniendo, se va a apuntarte, y viene el peñazco, haga el agradecimiento, ahí lo que tenemos, ahí está todo, que se tonta, ¡Échale! ¡Vamos, le vamos a meter bien! ¡Ahí va a apuntarte, una monta! ¡Ahí va a apuntarse, una monta! ¡Ahí va a apuntarse, el cielo tiene caliente! ¡Eh, Dinete! ¡Vamos! ¡Vamos! Así es, todos los atentos, a los atentos, a los atentos, para este vino, Dinete ya afortunadamente, logra asegurarlo en el primer intento, sin embargo, ahí está este aguacate que lo lleva hacia el suelo, ¡fuerte el aplauso! Así reportamos, el primer torazo para la monta de competencia, la primera de competencia, es el Bombardero Rojo de Gallinas, este torazo, ya todos de mayor tamaño, de mayores dimensiones, y sobre todo, con una calidad que, pues, exige, sobre todo, para hoy que se está compitiendo, por esa primera Copa Ranchera. Y ahí está la reina, fechando el barco de cada uno, ¡vamos a ver! Con esa alegría, nos vamos a pasar más. El diecinueve de marzo, al igual que tú no sé, de esta luchana, cariño, intero, de su patrón, de San José. La amiguita de su pie, está como mi origina, Atención, si hay fuerza, bien la peanut a competencia, Francisco Torres, el segundo mejor del éter del Estado Monten只ino, a probar suarse en el�잎 Bolero Rojo de Gallinas. Atención, esta es la primera vuelta, para el Francisco Torres. Y para las cosas que funcionen, Para todo el jinete, vamos a ver, a punto de que se inicie, fuerza, ahí lo tenemos echándole con todo el toro pandillero rojo, que no trae refago. Malísima suerte para este jinete Francisco Torres, este toro bandolero rojo, que por ahí no ha, bombardero rojo que no ha querido reparar a sin forma, sobre todo hoy tratándose de una competencia. Esto está pobre, esto pues está muy muy bajo para este jinete y desafortunadamente porque esto pues no permite que él vaya adjudicándose ya a algunos puntos. Sin embargo, logra mantenerse hasta esperar la coyuntura perfecta para poder descender de este, el bombardero rojo de por allá de gallina. Vamos a aplaudirle, cuidado, a punto estuvo de irse por ahí pegado, vamos a aplaudir a esta actuación amigos, que afortunadamente pues termina bien. Rey Manchillo Torres, ya alcanzamos a ver, fuera pisado, pero este, pues aunque va doliendo, se dice que todo está bien. Y de verdad, vimos también de competencia, primera oportunidad para usted Jaime Torres, en esta primera vuelta. Todo está listo, atención, vamos a ver, abriéndose la puerta. Ahí está echándole con todos los paimillos pobres, ya anda bien desgasteado y termina bajando, se pega de conada. Ese es el diario sueldo, alcanzó a dar rodillazo. Alcanzó el rodillazo en la salida. Y este todo está bueno. Pues de todo el estado que para, también para el próximo día 20 de marzo, llega el jaripeo tradicional del Tepo San. Allá los esperamos, mis amigos, en este jaripeo que también, pues uno de los grandes, uno de los importantes jaripeos en el estado potosino, Tepo San, para el próximo día 20. Están todos cordialmente invitados y con el favor de Dios nos vemos, por lo pronto, en este día 20, allá en el Tepo San. Todo está listo, vamos a ver, ya preparándose y estamos atentos, Alberto Chavarría, en este torazo que se llama el huichol de gallina. A ver si este logra, pues sacar el orgullo después de que el bombardero rojo, pues quedó, hizo quedar mal por ahí esta ganadería. Claro, en su primer participación, vamos a ver si este huichol, pues logra sacar la espinilla. Allí está muy pendiente, se abre la puerta. Y ahí lo tenemos echándole con todo. Ahí tenemos ese toro, huichol, que le vamos a cuenta. Alberto Chavarría, de Richard, va a aguantar hasta donde termina la primer tanda. Porque prepárese para la siguiente. Hay un segundo aire y lo estamos esperando. Huichol está con un medio jugado. Se le patea, se le invita, se le obliga a seguir reparando, pero vamos a ver. Ahí está el segundo aire, es lo que trae. Se muestra, distraído este toro. Vamos a darle fuerte el aplauso. El toro fue lo que opacó las cosas aquí. A ver, ¿es Iván Ranjel? A ver, ¿es Iván Ranjel? A ver, chequenle bien, porque aquí no está en la competencia, no está anotado aquí en la competencia. Bastante mal, se lo digo, titán de titanes. Bastante mal, se ha visto. Y no se hace esto, menos en una competencia. Estamos en una competencia, no se les olvide. Señores jinetes, vamos a ver. Por lo pronto tenemos esta monta, la que viene a ejecutar Iván. Iván, fuera de programa, no sé cómo, ni cuándo, ni cómo brincó, pero ya está aquí trepado en este que se llama el machetazo. Habrá la necesidad de vigilar un poquito más el área de los cajones, donde el jinete se está preparando, donde el jinete por ahí se acerca hacia el cajón. Vamos a ver, ¿todo está listo para irseguida? Sí señor, se abre una puerta y ahí lo tenemos saliendo. ¡Golpeado! Por un par de ocasiones, espérate carnal, que será mucho toro para usted en esta ocasión. ¿Verdad? La puerta del puerto de Martínez lo vamos a ver tragar en este toro, se llama el negro brazo de Rancho en el Siete Leguas. Amigos, vuelve bien aquí, no le presta el tigrillo, no le presta por ahí el tigrillo a Titán de Intranes, hay que recordar que lo llevaba en la segunda etapa. Entonces habrá que encontrarle una solución a esto que acaba ya de ocurrir. Ahí les encargamos amigos, pues por ahí de repente las cosas pueden acontecer. Y sí, y es que ya aquí ya se muestra, dispareca la cosa. Los jinetes que participan en la primera vuelta, pues ya no van con toda la batería en la segunda vuelta, eso creo que es entendible y muy lógico. Y probablemente se pueda pensar que Titán va fresquecito a la segunda vuelta con el tigrillo. Entonces por ello es que siga ahí entendiendo, yo creo que sí hay forma dispareja de ver las cosas, entiéndolo. Vamos a darle una solución a los amigos jueces, esperamos información. Por lo pronto Gerardo Huerta, vamos a ver desempeño de este joven quinete, que en una gran parte del año pasado estuvo radicando allá en los Estados Unidos. A lo mejor en algún momento, a ver lo que depara la tarde para usted amigos. Esta es la primera participación de dos, ojalá y en la segunda, ya que trae a toro michoacano. En la segunda es un toro que da puntos y usted ya lo ha probado. Vamos a ver, se abre la puerta. Ahí lo tenemos echándole con todo. Gerardo Huerta, el cuarto de la piel, se enfrentándose con todo. A este toro, el tiempo de un brazo, derramando el cien de lengua. A lo mejor que al punto de un brazo, se va dedicando a retomar que tiene que por su parte de este caballo, ha logrado el carrero de entrepado tranquila paralela. Vamos a esperar el segundo año, los brazos ya se entiendan. Mucho cuidado, porque se trata peligrosamente. Ahí sigue reparando, pero no bien, tanto saludador de la ruta. Ya no hay reparo, de mi progracia. Señores, vamos a construir esa puerta en tu zona, dejando su vuelta. Bien hecho, amigo Gerardo.